Si a tu corazón yo llego al Todo siempre se puede elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Yo enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento No queda más que viento Gracias.